Un grupo internacional que hoy nos visitan, quería estar en la Prospero Molina Vamos a perder esta gran fiesta, los admiramos muchísimo Un grupo internacional que nos visita Y para ustedes Dice así, Amariel Porque vos Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza que no tomaré a solitarme ¡Cómodo! Viagre y ya atrapa, ahorita Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez ¿Cómo dice? Yo, yo, yo Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y tú me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces nada más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Arriba! La palma de la palma ríe ¡Vamos a saludar! Todos los solteros levantando la palma ríe ¡Vamos! 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 Una cerveza voy a tomar Una cerveza que no tomaré a solitarme Y de aquella trampa Y de aquella trampa Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme ¿Cómo? Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez ¡Vamos! 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 Amarito Amarito para brindar ¡Vamos! ¡Vamos! En toda arena no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces nada más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor y amor Las palmas Se nota que, se nota que En todo el mundo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces solo hay más que ser Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Chiquilina, yo te quería Dice Chiquilina, yo te quería Chiquilina, yo te quería decir Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Todos los solteros levantando la espalda Arriba, arriba Y yo Fue como una Rápaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una Rápaga tu amor Me enamoró Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Las palmas Las palmas Las palmas ¡Vamos, las palmas! ¡Dip, dip, dip! ¡Vamos todos arriba! Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Me enamoró ¡Vamos, amando! ¡Vamos, amando! ¡Vamos, amando! ¡Vamos, amando! Fue como una Rápaga tu amor Me enamoró Me enamoró ¿Qué pasó bonito? Me dejó Y se marchó ¡Vamos, amando! Fue como una Rápaga tu amor Me enamoró Y se marchó